El consumo de energía eléctrica más barata sería realidad cuando entre a operar la empresa estadounidense News Forest Energy, que producirá a través de esta planta 300 kilovatios con un costo de inversión de 700 millones de dólares para iniciar su construcción a mediados del 2021. El ministerio publica cada cierto tiempo un plan y en este plan se publicó que esta planta de 300 megas entraría hasta el año 2026. Entonces, si estamos hablando que va a entrar el próximo año, nosotros necesitamos pagar esa planta. Y si no la necesitamos, podría ser contraproducente e incrementar el precio de la tarifa. Los expertos en temas de energía afirman que se debería anunciar en cuánto el país va a comprar esta electricidad y qué tanto esto beneficiaría en la reducción de tarifa eléctrica que llegará en los recibos de los hogares nicaragüenses. Disminución existe, ¿por qué? Porque se va a estar dejando de utilizar plantas que utilizan, a ver, otra vez, se va a estar, no se va a estar utilizando plantas que utilicen combustibles fósiles, ¿verdad? Los cuales son mucho más caros, sino que se va a utilizar el gas natural. Entonces, debería disminuir, pero necesitamos nosotros como nicaragüenses saber cuánto es el precio que se está pactando, ¿verdad? Y a la fecha de hoy no se sabe absolutamente nada. Entonces, como dije, otros países de la región tienen precios de la energía, inclusive de un 20%, un 30, 40% menos, ¿verdad? La empresa privada ve con buenos ojos que el capital extranjero a largo plazo piensa en invertir en Nicaragua, con miras a un cambio de gobierno. Un proceso que se agiliza por la aplicación de sanciones a empresas, familiares y funcionarios del entorno del presidente Daniel Ortega. Si hay empresas internacionales que están dispuestas a invertir en Nicaragua, quiere decir que ya sienten de que vamos a tener un cambio de gobierno y van a tener seguro, pues prácticamente, esa inversión. Tengo entendido que hay un montón de estudios que hay que hacer y todo, y supuestamente esto arrancaría hasta el 2021 o 2022 prácticamente. Entonces, me imagino que hay empresas que están interesadas en Nicaragua, una vez que tengamos esos cambios democráticos, estamos luchando todos los nicaragüenses, ¿verdad? Y con el apoyo de la comunidad internacional. Entonces, están visualizando hacia el futuro, con un nuevo gobierno, que no sea el gobierno de Ortega Murillo, ¿entendés? Poder venir a Nicaragua, invertir en Nicaragua, así lo veo yo. Este tipo de plantas se han instalado en países de Centroamérica, como El Salvador y Panamá, generando una reducción a la tarifa eléctrica de hasta el 20%. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.